Te hemos reiniciado Ahora si se escucha, tío ¿Cuánto llevas de directo sin que se te escucha? Bastante ¡Qué putada! Te llaman, Harpo No, es de por culo, pues sos ¿Que son los bancos o qué? Noo Ya está endeudado Que es de Infer Que le llaman los fracos Que yo no tengo deudas ¿Que vas de Infer? No, no, que no tengo deudas, cero deudas ¿Dónde cojones está el bicho? Te va a salir por detrás Y te va a hacer tras tras No, le estoy viendo la lengua al hijo de puta Mira, que se piensa que no lo veo Que no te veo Pues toma, en la cabeza Por pringao Mira que no se ha muerto tú No te muevas de ahí, eh, hijo de puta No te muevas de ahí, eh, hijo de puta No te muevas de ahí, tío ¿Vada a dónde te voy a ir? Va Y el gordo ¿A dónde tengo que subir? Nooo Cómo los mato, tío Mira No, esta no podía ir Eh, cojo tú Aquí no podía ir Vale, voy a juntar Esta hierba La fusiono con esta Un ruido de película Qué bien Y cruzando, vale No hay nada más aquí No, no hay nada más Me dispara, eh Vale Ya no me dispara No, ¿qué haces aquí ahora viva, hija de puta? Estás muerta, tú Hay Corre, anda, corre Faltaría uno Mira que se despierta Hostia, me están Tío, me están marcando el garaje De color rojo Pero no encuentro nada, tío ¿Dónde cojones está escondido Lo que tenga que estar escondido? Vale, el revólver tienes que llevarlo Tío, el revólver lo tengo Pero para, para la, cuando te den Ahora mismo es mejor la pistola No te hace falta ¿Vale? Pero para cuando te den La esta Cuando te den La mierda esta que he dicho yo La culata Con no sé qué El reforzado Utiliza otras balas Y es como una especie de man Hostia Quedan 30 con vida Pero, Tauro Si quieres echarte un picado Ahora estoy aquí Mirando una cosa Porno, ¿no? Sí, hombre A ver, esto de aquí No es normal, tío Esto de aquí No es normal Oh, buen conto de Janger Franco, mira Muchas gracias por ese beat Veas como estáis hoy Welcome to the jungle A la peña le mola al Resident Evil Te lo agradecen Muchas gracias Tío, algo me estoy dejando En algún lado Ahora en el siguiente Que no tengo balas Tengo siete putas balas Voy a recargar la arma Madre mía, cómo estoy de balas La escopeta puedo No tengo nada Demasiadas balas Os veo que tenéis vosotros ¿Qué va? Pero si a la misma Yo tengo nada Han salido cinco monstruos Y... Pero sí he llegado aquí muy bien Mucho mejor De lo que estéis llegando vosotros A ver, vamos a ver Si por aquí Tiran piñas, tío Y no veo a la gente Ay, es que estoy, tío Aquí Que no sé lo que... A ver Hola 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 Buenas ¿Qué tal que hacéis iniciando? Mucho... Hola, otra Ah, ya tengo dos Ya tengo más huecos Madre mía Si se hace grande, eh Esta Se hace bastante grande Y ahora he disparado Ahora vais a ver cómo se dispara Si, estoy en directo A ver, voy a curarme Que estoy hecho mierda, tío Vale Sala de descanso, tía Ahí voy a otro sitio Voy a intentar pasar Colección... Colección privada No Todo esto que es Que me cogen entre dos Qué cojones Me han mordido dos a la vez Estoy en peligro No sabía que eso podía pasar Ay, qué clase de broma Estamos viendo aquí Gente con vida Pero también Hijo de puta, tío Me matan aquí, tío Que me matan aquí Eso sí A las cinco y media Me tengo que comer Unas patotas Con sardines A ver si no sabéis No sabéis Vaya sardinero Me matan aquí, tío Me gusta pescar Hay que estar con la caña Más que tenías que ser No, tío 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 Pero como la estoy cagando tanto En esta zona A ver Joder Ya tomas por culo ya tú Bien, tengo la llave Si estáis concentrados Y es que estoy en medio de toda la pelea Y esto Tiene miedo de los zombies Bueno, yo estoy estancado en un sitio Y entonces estoy Estoy a ver si Estancado Sí, me falta una llave de corazón Y no la encuentro No, todavía va por ahí Bien, bien, bien O sea, que me raya lo que te digo Como no tengo balas La placa Hola ¿Cómo? ¿Qué es esto? Silenciador A ver, pesado Ven aquí Hola, la UCI Hola, la UCI Como mola Coño, tío ¿Los zombies no saben abrir puertas o qué? Ven Hijo de puta Sí sabe Sí sabe Sí sabe Sí sabe Madre que lo parió ¿Dónde es? ¿Dónde me lleva esto? Estoy súper tensa De verdad Algo Me escucho súper bajo Siempre igual Seguro que el harper me escucha bien Yo te tengo al 100, eh Y no, no Yo la tengo al 200 Bueno, sí, al 200 eso Cuesta la vida Y siempre me escucho Ahí que se te escuche con fuerza, hostia Ahora mejor Joder, pero voy a estar gritando todo el rato Pero cuando hablas con nosotros Con qué micrófono hablas Con el de los Con el único que tengo El de la mierda De auriculares Pero es de auriculares De pinganillo No Cascos normales Vale, estoy Vale, mira cuando quiera Si me pudiera matar a este zombie Puto manco me ha matado Cague Cague Eso No podía Eso es el hombre Unos gritos, tío Madre de Dios Oh, qué bien ¿Habían podido entrar a la comisaría por aquí? El revelado está aquí Un punto de revelado No tiras por ahí y hasta el final Otro lado No sé si es buena idea que vaya a hacer esto Lo voy a guardar antes Un momento Voy a mirar una cosa En el móvil Joder, te gusta ese sitio, ¿eh? Se rotea rápido y hay coche Luego hacemos aleatorias Ayer regalamos una por la noche Pero La primera Bueno, yo me hice mi mejor partida Que me he hecho jamás En el ROE Maté a 8 En aleatorio, ¿eh? En aleatorio Pero en duo o en squad? Duoduo Duodinámico Si, tengo el carrete Que se nota mucho, ¿eh? De squad a duo Sí, sí, se nota muchísimo A un duo te lo puedes cargar A una squad Es más jodido La primera partida No me carga la textura Igual necesitas una RTX Sí Por lo que te pasa el Paypal ¿A mí? ¿Para qué? Para que me la pague Siempre ¿Piensas que me regalan a mí El dinero? Hombre ¿A ti no te lo regalan? Pues a mí sí Es pa' vida ¿Qué haces? Hombre Sí, ahora sí Estoy en el paro Pero bueno Me lo he currado ¿Levanto tiempo llevas ya en el paro? Bueno, tú no eres Tú eres el menos indicado Para preguntas Yo estoy trabajando ahora, tío Ya, ya, ya Sí, claro Pero tu paro Era infinito O sea Tu paro ha sido increíble Yo lo estuve cobrando 4 meses nada más Pues los primiste bien Los primí de puta madre Yo de mayor quiero ser como dicen Eso sí que gestiona bien los ahorros ¿Has visto que bien lo gestiona todo? Hombre, si cobraba 20.000 euros al mes Ojalá cobrase 20.000 euros al mes Dios, no estaría hablando con vosotros Estaríamos todos viviendo juntos en una casa Sí, hombre Yo creo que ni yo voy a cobrar 20.000 euros al mes de paro Ah, bueno, pero yo no voy a estar nunca en paro 20.000 euros al mes es mucha pasta Digo de dinero normal Creo que se me ha bugueado el juego o algo, eh Pues Porque aquí debería haber una llave de corazón Y no hay una mierda A ver si la has cogido y la has metido o la has tirado No, 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 no la has tirado Es que no lo sé ahora mismo Segundo Venga, hombre No, estoy concentrado Ah, coño Creo que ya sé cómo se consigue Tengo que Es que, tío Parece esto Examinar Tengo una por dos de seguro Harper Es que hay cosas, tío Que si En serio Que lo he tenido que buscar Hay cosas que si no buscan Dices ¿Cómo se averigua esto, tío? Vale, eso es una puta grada Vale, eso es una puta grada Yo qué sé, yo no la bug La he encontrado Sí, a ver Pero tú A ver, no, pero a ver Es que llevo media hora aquí pillado Digo, el Atalien Igual ya tiene más práctica Pero yo que es la primera vez Que juego este tipo de juegos O sea, había Ya tengo por dos Por eso te digo Que es mejor jugarlos esto solo Tranquilo Mira, había como un cuadro, ¿vale? O sea, como una especie de cuadro Como una especie de cuadro pequeñito Sí Que tenía que examinar Darle la vuelta Y detrás estaba la llave Yo no sabía ni que se podían examinar objetos Para que te hagas una idea, ¿sabes? Tomarco Ya Esa es la primera vez que juego a esto Ahora que ya lo sé Pues ya examinaré todo lo que Todo lo que encuentre, tío Madre mía, tío Estoy en una parte Que es una puta locura No me acordaba de esta parte Pero es una puta locura Hostia, yo tengo autoescuela, oye Un segundo A ver, a ver Hace tres horas Aquí, aquí, Jarpa Es que me he cambiado la hora Última hora Viene a seis y cuarto Yo aquí jugando como si fuese un No, no, queda loco Hostia, pero tengo que vestirme y todo Y estoy jugando Pobrecito Vaya inútil, tú ¿Qué onda? No, te reconsitio, anda Tira pa'l punta Pero por ahí no, alma de cantar Joder Yo no robo, Franco Vila Bueno Ya, pero para jugar al roe Yo sí me molaría que me moviere Es que voy a estar chillando aquí ¿Qué chillando? Sí que es verdad que para jugar al roe vais a estar un poco dando el coñazo, sinceramente Sí, no, no Y vosotros a nosotros O sea Muéveme, muéveme Muéveme ¿Te muevo, Infer? ¿Por qué no reiniciar? Infer, ¿te muevo o no? Yo me voy a ir a merendar después de esta partida Yo no O sea, a mí A mí me da igual Pero si tú estás en directo y tal O sea, si yo estuviese en directo Sí que me iría en una llamada yo solo O... Coño, mutea, ¿no? Eso, mutea, ¿no? Y ya está No, coño, pero... Así te haímos Peña delante Si a mí no me molestáis Pero entiendo a Natalia Que está en directo Allí Vale, mutea ¿Qué hace aquí el policía este? Madre, que lo parió Vale No sé el puto despacho este Bajo, baja A este lado Baja a este lado Aquí Joder Natalia Está muteado, ¿eh? Claro que sí Tengo Discord Lo ponía muchas veces por ahí Está abajo En la descripción Creo también ¿Qué me han dicho Infer? Nada Le hablaba al Harper Yo creo que así va a ser Más lío Que cuando se escuchaba Ahí Que sois 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 Venga, soy dinero Buah, este cuchillo Debería yo cogerlo Y a mí también Me has muteado Atalien No, a ti no Tú no molesta Se imaginaba cuando Empieza en la batalla Aquí, aquí, aquí El otro lado No, ya, claro Es que yo lo he visto Una locura Cuando me he dado cuenta Que el Harper No estaba jugando A esto Digo Pero, o sea Esto no es nada En verdad Nosotros hemos llegado A estar De tres a cuatro grupos Distintos de personas Jugando a diferentes juegos Todos a la vez En una misma llamada O sea Eso sí que es Una puta locura Pisaos los zombies Tío, de verdad ¿Más pisaos? Sí Y les tienes que matar Es que les tienes que matar De muchas balas, ¿eh? ¿Y ahora qué tienes que hacer Atalien? O sea Que gusto Buah, ya tengo la última pieza ¿Qué he hecho? No tengo cura ¿A dónde me he ido? A la inferior Inferior Uf, uf Me voy de aquí O sea Para que te hagas una idea He tenido que descartar Balas, tío Para que Me pueda caber algo, tío Vale, vale, vale Ya tengo esto Que necesito el engranaje grande Descartar Tengo la pieza Pero estaba registrando Lo que me quedaba de ahí Porque me venía bien Ahora lo que no sé A dónde coño Me he ido Tirándome por ahí Vale Sigue aquí Ya no puedo entrar Si bajo por aquí Tien la Ahí no aparece A ver Ojo a la inferior Que no quiero ir Ya está Ya me tengo que ir No sé Algo me he dejado ahí No sé qué coño Paso de descubrirlo Hay un bicho Súper grande Con otro aquí Estamos jodidos No tengo cura Necesito otro Aquí para llegar Para arriba Tengo que ir hasta Aquí subo Vale, vale, vale Ya sé, por aquí vamos bien Sí Esta es la zona de alegría Ah, ya tengo la cinta Pues eso que lo estás solo viendo Porque jugarlo Te pone en tensión Con tus anitas Encima O sea La putada del juego Es que como no siempre Tienes las balas Que necesitas A veces tienes que Que huir Y correr Y te vienen zombies Es una locura ¿Jugará esto con unos cascos En Dolby Atmos? Debe ser Pues así estoy yo ahora Así que imagínate Ay, por favor Qué miedo ¿Dónde estoy yo? Qué cojo ¿Dónde ha sido eso? ¡Hostia puta! ¿Qué es esto? Es que me ha salido Un leaker de esos De una puta ventana ¿Sabes? En plan Aquí te mato Has morido No, no, no No me he morido Porque tengo balas Pero Qué puto susto, tío Pero a ver Eso está hecho con mala leche Madre de Dios A ver Tengo que tener aquí Madre de Dios Casi me da un puto infarto Cuando te dan balas Es por algo Seguro que la torre Y el caballo Están en la misma pared La torre Y el caballo La torre y el caballo Están en la misma pared Que no puede ser Que irá a disparar Un zombie Con una granada De ácido Y que siga vivo El alfil Y la reina No iban juntos Es un acertijo De ajedrez Sí El alfil Y la reina No pueden ir juntos Es que hay un juego De puzzles También en este juego Por si faltase poco Por si los zombies Fuera un poco Es que este juego Era un juego De puzzles Más que de zombies Le diría Que la reina Y la torre Estaban cara a cara La reina Esta No la torre Vale El alfil No Este aquí Este Aquí Oficina es Alfil aquí La torre y la reina Estaban juntos Abierto A la primera Madre mía Que bueno soy Aguanta Aguanta Seri Ya voy ¿Qué? No te voy a guardar Aquí Para guardar Si o si No nos peleamos No nos peleamos Que eso están peleando Voy a ir a la sala de suministro Vale Esto es una sala de suministro, ahora no me tenéis que dar, hijos de puta Ay, yo quiero jugar a este juego, me tengo que comprar un PC Bueno, pues jugar en Play 4 también Yo lo he conseguido, que puto amo a la primera o a otro enigma Bueno, no sé qué precio estará ahora, pero suele estar a 70 euros lojos de Play 4 Play 4, guau No me he quemado, ¡hala! ¿Esto qué coño, eh? Se ve tan lejos, ¿no, Play 4? Un respeto a los pobres, por favor Otros pobres Una persona normal Tarda en pasarse este juego unas entre 8 y 10 horas Yo voy a tardar 20 No paro de buscar cosas, tío ¿Me estás diciendo que te cobran 70 pavos por 8 horas de juego? Bueno, dicen que de media 10 horas... ¿Cómo te cambia? El 4 O sea, hay dos historias, la de Claire y el tío, no recuerdo cómo se llama Me da igual, aunque sean 40 horas Me parece súper caro O sea, pues 40 horas pocos juegos vas a encontrar de historia que duren eso Vale, de historia no, pero... Bueno, esto es historia, lo que estamos jugando Pero luego hay otros modos, o sea, cuando te lo pasas, ¿qué haces más con tu...? Te lo guardas y cuando tengas 60 años recuerdas el momento en el que... Pues bien, te parece caro En el que un zombie te reventó el cráneo Lo bueno es que en PC, por ejemplo, por eso un PC a la larga te sale más rentable Este juego a mí me ha costado 34 euros en PC Porque lo compras desde webs que están más baratos los juegos Y lo que te ahorras en juegos luego a la larga es un montón Aunque un PC te salga más caro La parte buena Vale, o sea, me estáis diciendo que aquí me falta algo por encontrar ¿Qué cojones? ¿Qué me está? ¿Qué me está? ¿Qué me mata? ¿Qué me mata? ¿Qué me mata? ¡Hola! ¡Qué me mata! Me pone en este si tiene salvado porque es automático, sí Me pone en este si tiene salvado porque es automático, sí En este si tiene salvado porque es super cerca del tiempo de guardar En este juego sí, pero porque estamos jugando en modo normal Si juegas es muy difícil Tienes que guardar manualmente tú Como con unas máquinas de escribir que hay Que si no guardas, igual apareces super lejos Tienes que guardar manualmente tú ¿Qué me mata? Merda Hostia, creo que me falta algo que no tengo, tío Me ha cogido Me ha matado Ah, me he matado yo con la grúa, tengo que llevarlo allí Que le dé la grúa, pero me ha reventado No, no, mira, ahora ya lo sabe Ahora, 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 ahora ya sé cómo hacerlo Tengo una sorpresa para ti Ahí está Joder Coño, obrete Vale, vamos a arrepentir Hombre Uff Sé que me está hablando, pero Como si no Pero no me escucha Ahora sí Digo que qué ojo más mono tenía ese monstruo Pero me ha jodido bien, eh Ya, ya, ya Me estaba mordiendo las uñas y todo de los nervios ¿Quién era el del...? Como el de antes, siquiera Uno como el de antes Sí, a él mismo, sale varias veces No sé si en este ya lo mato del todo O me queda una vez más Pero vamos Que me ha dejado a nada No tengo... ¿Ahora qué pasa? No tengo nada Que sepamos difícil No tengo nada, tío Natalien, en tu canal ¿Luego se pueden volver a ver los vídeos que has emitido en directo? Sí, durante un tiempo Si no, los resubo Pero de todas formas creo que los... Estoy resubiendo para... 90 días son Se quedan guardados durante 90 días Ok Esto, por eso lo que decías tú O sea, esto lo resubirás a YouTube Como estrenos o no? Como estrenos no Lo estoy resubiendo y ya está Ah, bueno Me están dando aquí, tío Muchas plantas Para que me cure Y esas mierdas No me mola un pelo ¿Qué estás haciendo? Vengo a ayudar Shelly tiene un implante No puede salvar Estás de coña Eres su madre Ven aquí No lo entiendes William sigue fuera Y si no lo detengo Se acabó la conversación Espera 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 Puedo tratarla En mi laboratorio No es tan lejos Venga, ya está Cómeme Mamá Mamá te quiere mucho Adiós Maldita sea Sherry tranquila Te conseguiré lo que necesites El juego está muy guapo El juego está muy guapo, tío Yo lo estoy disfrutando un montón Fíjate al laboratorio No, 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 por favor ¿Por qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que me ha salido un hombre de negro súper grande, tío Parece un monstruo ¿Quién es este pavo? Me va a reventar Me va a reventar No, es que no ¿Pero qué? ¿Tengo que matarlo? No, déjalo que te reviente Si te parece Mira Que me sigue ¿Pero cómo lo mato? Si no tengo balas Ni tengo nada ¿Pero qué tengo que hacer? Igual no se mata con balas A ver si hay algo en la sala Que te pueda ayudar a matarle Es que no sé dónde estás Que estoy viendo a la Talien Pero Espérate, deja de pensar Deja de pensar Deja de pensar ¿Dónde está? A ver, es que te digo yo Madre mía, Talien Ahora sí te viene un monstruo ¿Cómo luchas con la niña en brazos? No lo sé Supongo que no puede, ¿no? ¿Por qué sé? Coño, coño, coño Ahora mismo por ahí no puedo ir ¿Qué veo? ¿Puedo dejar a la niña o algo? No puedo dejar a la niña ni nada Busca una guardería por ahí Por aquí no puedo ir Yo no lo entiendo ¿Por esta puerta? ¿Por qué no me dejéis por las puertas? Pero en el mapa no te pone ¿Dónde está el laboratorio? Lo he intentado mirar Pero no lo encuentro No lo sé No me deja interactuar con nada Ah, aquí Espera que esta puerta no la he visto O sea, el camino tiene que estar abierto totalmente Porque no me deja interactuar con nada Claro Sí, mientras que vaya por el camino bien Me va hablando la tía Ahí No, por abajo Genial El tranvía Me va a reventar Pero bueno Vamos a ver Ay, Dios Canal de youtuberoso Te vas a poner bien Vale He de mirar bien No hay marcha atrás Bueno, voy a tener que dejarlo aquí No hay marcha atrás He de mirar bien Me dice Ojo Pero es que ya no voy a subir aquí La dura con dial No sé ni cómo se subía ¿Qué es eso? ¿Qué es esa? Ah Estamos bajando más para abajo no hay nada tengo que pasar a ver si eso eso yo creo que es las caras que ven esto es lo que ven esto es para abajo creo que tengo que ir a la escalera a ver si hay estoy saliendo por aquí creo que es aquí tío me voy a dejar que mate a este bicho aún sigues con él es que no sé que es lo que tengo que hacer pero como es el bicho no el mister x es el 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 bastón negro super alto que está vestido de traje ah ese tío no hay que matarlo ya lo sé pero no sé a dónde tengo que ir y está por aquí el pavo tienes que ir a hacer cosas el tío ignóralo muy fácil ignorarlo no no es fácil pero hay que ignorarlo vale no sé cómo llegar a esa puta sala así que me voy mira no está aquí tienes que correr de él a zonas que sepas que más o menos son seguras para que no te pegue la opción y a ver si es esta a ver no sé cómo subir según la puta y hacer lo que tienes que hacer cuando lo hayas despistado básicamente la puta es que me tengo que ir tío y lo voy a tener que dejar esto aquí en medio tío esta noche curro desde las 8 hasta las 1000 o sea que anoche voy a jugar poco si aquí no quería ahí ay vale vámonos ya aquí no tengo una casa que quiero jugar este juego ha dicho que quiero jugar este juego ¿estás bien? madre mía me la dio mi hermano inter, ¿cómo vas? pasando miedo necesito la llave del trébol pero no sé cómo se consiga ¿ah no? ¿por qué? es bonito me lo dio mamá por mi último cumple solo quería que estuviera más conmigo pasa ahora mismo en qué trabajo en el Burger King estoy trabajando ahora mismo pero si creemos que está si no está si está muerto si está vivo o sea cuál es la pregunta yo creo que yo creo que está yo pienso que se cae el niño pero está vale arriba no hay nada arriba no hay nada y para abajo ¿ya habéis visto lo del lo del futbolista del avión también? no pero eso sí que lo veo yo más normal porque muchas veces tío o sea a ti se te pega un avión en el océano y no lo encuentras ¿sabes? o sea eso sí que lo veo más lo grande que es el puto océano tío cualquier pira o estrella un avión en el océano y es que no lo encuentran ¿qué ha pasado? que se ha perdido un futbolista en el avión ¿qué ha pasado? hombre tampoco es para partirse de risa lo que estamos hablando ya era un poco de humor negro el más light que tengo ya si hablo más me paso ¿pero ya sois novios o qué? hay canela volveré pronto lo pronto ay qué guay pues es bonito eso mulata tengo que ir vale he salido de aquí ¿dónde va? tranquilo no sé es que no sé si os ha desmuteado no os desmuteo a ver lo podemos traulear un poco no porque ya te he desmuteado yo me lo pensaba que te había desmuteado ya tampoco vas a oír nada malo pero vas a esperar bueno garpar cuando quiera pensaba que eras el host y te acabo de invitar lo que son las cosas estoy un poco oye Atalien ¿quién es administrador en tu chat? que Alessandro me ha insultado ¿qué te ha dicho? bueno en verdad no me ha llamado fea y no es un insulto a ver fea te ha llamado fea pero ¿por qué te ha llamado fea? describe la situación me ha llamado fea ha dicho yo me he ligado a una que es más guapa que Stranks que Nerea que Beyoncé y que todas sí bueno habría que verla con todo lo que has dicho de todas maneras para gustos los colores lo que para mí es muy bonito para ti igual es una mierda pero si te metes con mi novia te reviento eso no es broma y luego me la reviento a ella ¿pero sois novios ya? no pero bueno ahí andamos la verdad que sí por decir algo no picho con otras para que me entiendas de momento de momento sí claro ahora hay que ver cuánto dura ese momento yo lo que te digo ahora que que no le hago mucho caso a la otra a la del gimnasio a la pata aquí ahora es cuando está ya más pesado de todas maneras me lo huelen tío es que cojones otro día le decía como no me haces caso ya no te pregunto ni de venir a cenar no 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 que si quieres vamos al cine o algo como digo pues ahora no quiero hostia se me ha puesto un pavo al lado sí hombre sí 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 que sí que sí he vuelto a la puta comisaría que me estás contando tío no sé no sé ni dónde estoy tío no sé ni dónde estoy voy pa ti sí aquí no creo yo nadie que conmigo sí joder voy pa yamba o sea ha caído no te lo digo de broma ha caído en la otra zona aquí sí en el otro lado pómatete para adentro y sube sí no no por eso que voy hacia el pueblo o sea ahora mismo estoy en la otra comisaría con un hombre suelto por ahí que me insta que lea no sé ni dónde tengo que ir pero ahora has comprobado que te insta que lea hombre no pero si me lo dices tú yo no tengo ni el juego comprado porque no puedes matarlo la cosa es que tengo que ir a un sitio llamado sala de caldera pero no la encuentro tío se juraría que ha visto un jambo por aquí tú y yo me tengo que ir ya va voy a guardar partida deja ni notear voy a guardar partida voy a guardar partida aquí ahí los luceras vas a perder skill no creo voy a ir a la autoescuela y tal pues sí a ver si empiezas a tener un poco la autonomía con el coche la autonomía la autonomía tengo que ir con la que quiera bueno que me compare hombre puedes coger ir ahora mismo a ver a nerea si me si me diese la gana sí si me diese la gana sí ya ya pero que tú eres como yo un taxi no hay trenes tío qué te piensas pero es lo que te dije de la estación tren más cercana a mi casa ahí me ha claseado bueno pues cojo un taxi qué belleza oh el casco de juego tú bueno os dejo que es que tengo que entrar hay cuarto y como no me puedan llevar no llego y hablamos siempre va última hora tío es que el puto juego este que me tiene viciado yo voy a reiniciar porque es lo único que me deja voy a bajar el volumen a vosotros como que reiniciar a vosotros no no yo ya me piro que tengo que estudiar escucha no me que no me maten sí sí venga hasta luego hasta luego de u hasta luego silencio pero no me cambio de gana no si el harper está reiniciando tú pero voy a jugar voy por aquí por aquí por aquí por aquí todo lo que chido Joder, puta Cabrón de mierda Un día, algún día hablaremos Y ahora entonces Puedo combinar Tengo pase azul ¿Qué coño es esto? ¿Qué cojones? Una batería que no la tengo A ver, tendría que guardar Esto lo guardamos Esto lo guardamos Vale Vale, tarjeta moral Hay una rosa, una mora Y azul Ahí conseguiré la Azulá, esa La mora, esa, azulá Y en el otro Y en el otro A conseguiré la rosa Para ir para el centro ¿Para guardar? Hostia, te dan guardado ya Cada poco Esto no lo quiero No sé si es que tengo otra puerta Más por ahí No sé si es que tengo otra puerta más por ahí ¿Qué cojones? La bolsera Tengo que llegar a esa puta pulsera Tengo que llegar a esa puta pulsera ¿Qué cojones? ¿Qué cojones son estos zombies? ¿Qué cojones son estos zombies? Vale, si les da eso los mata Muchas cosas me están dando Sí, sí, sí Wow, no me acuerdo Artuchasipersor Ostia, este código me lo han dado Bien. 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 El código ¡Hostia! Me voy a hacer una foto. Vale, ya tenemos el código. Vamos a meterlo. El código era... Este. 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 Oh. El código me dio... Me dio hacer. El código me dio hacer. Esta es la otra parte del código. Hay que hacerlo. Estoramiento. Adiós. 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 La... Esa es la media parte del código, tío. Vale, vamos a ver, yo creo que antes de bajar, vamos a ver los dos códigos. Creo que con una parte del código se puede, ¿quién es esta? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Sos de la pared! ¡Sos de la pared! ¡Sos de la pared! ¡Sos de la pared! ¡Ah, no, tío! ¡Sos de la pared! ¡Sos de la pared! ¡Sos de la pared! ¡No, eso es imposible! ¡Eso es imposible! ¡Ah! No, no. Mutamadre. Servicio. Ah, no hay corriente. hu cotton. Ah, mi corriente. Ah, mi corriente. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy en peligro! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!